Quizá hayáis leído que se puede jugar al primer Legend of Zelda en VR y os voy a enseñar cómo. Yo tengo instalado SideQuest dentro del visor de mis Quest 2, también lo podéis hacer desde la aplicación móvil o desde el PC. Vamos a SideQuest, vamos al buscador, tecleamos Doom, sí, sí, el juego Doom, esto es para jugar al primer Zelda, pero se hace a través de Doom y hay que descargar Quest Z Doom Launcher, que esto es una aplicación de Team Biff. Cierro SideQuest, vuelvo a Orígenes Desconocidos y aquí tenemos el Quest Z Doom Launcher que yo ya tengo instalado y lo abrimos. Esta aplicación sirve para, sobre el juego Doom, instalar todo tipo de mods. Aquí hay diferentes categorías. Core Games, packs de mapas, mods, packs de armas, música, texturas, etc. Nosotros necesitamos el Freedom Fase 2 y al descargarlo se descargará también el 1, 1 y 2. Esto está dentro de Core Games, de los corazones, de los núcleos de los juegos. Y dentro de la pestaña de packs de mapas, el último de todos, aquí ya veis que hay varios, Doom, Doom 64, Brutal Doom, Aliens. El último de todos es Legend of Doom. Con este mod, Legend of Doom, vamos a poder jugar a Legend of Zelda. ¿Vale? Está download, yo ya lo tengo descargado y por eso me aparece aquí. Para jugarlo seleccionamos el Freedom Fase 2, seleccionamos el Legend of Doom y le damos a ir al infierno, Go to Hell. Ir al infierno porque vamos a lo juego Doom. Y ya estamos en The Legend of Doom, The Legend of Zelda VR. Las opciones son un tanto complicado de leer porque se ponen estas pantallas y se mezclan las letras, pero tiene sus propias opciones VR. ¿Veis ahí arriba? VR Options. Y puedes escoger movimiento suave, giro suave o por grados. Es complicado de leerlo porque se va cambiando la pantalla de atrás. Se puede escoger también movimiento según la dirección de la cabeza o del mando. Hay bastantes opciones. Bueno, yo voy para atrás y vamos a jugar. Nuevo juego. Dificultad. La más fácil, fácil, normal, dura, imposible. Bueno, vamos a... fácil, venga. Y ya estoy dentro del mundo de Zelda, The Link. Ya veis que la interfaz es la de Doom. Lo primero que necesitamos es un arma. Así que vamos a esta cueva. Y cogemos la espada. ¡Hola! Es peligroso ir fuera. Así que toma esto. Lo cogemos. ¡Bien! Ya tenemos escudo y espada. ¿Eh? ¿Y salimos de las cuevas? A vivir aventuras. A ver lo que nos encontramos. Tesoros. Enemigos. Pip, pipi. La música machacona en 8 bits. Primeros enemigos. Uno menos. Otro menos. A ver, me meto por aquí entre los arbustos a explorar. A ver si me encuentro. ¡Uh! Más enemigos. Otro por aquí. ¡Uh! Me ha comido el corazón. ¡Wow! En 3, a ver si los esquivo. ¡Venga! Aquí hay otra cueva. ¡Uy! Con muchos enemigos. Uno menos. ¡Ey! Vamos a esta cueva. A ver si me encuentro. ¡Hombre! Pues tenemos aquí... El comerciante compra algo. Tenemos un escudo. Escudo típico de Zelda, The Link. Tenemos una llave. Y tenemos, pues, una vela. Pues, no sé si voy a poder comprar algo porque no he conseguido... No he conseguido... No tengo nada. Tengo cero diamantes. Pues no me ha servido de nada entrar a esta cueva. Vamos a ver si conseguimos diamantes. Bueno, ya veis que este es el... El de Legend of Zelda. Clásico, clásico, clásico. Pero en... Bueno, en 3 dimensiones y en VR. Aquí habrá que levantar el puente para llegar a ese otro lado. ¡Eh! Que me atacan. Me queda medio corazón. Voy a morir. A ver... A ver, vamos por aquí. Más que enemigos. Quiero tesoros. Aquí hay otra cueva. ¿Y esta quién es? Una brujilla. Hola, brujilla. ¿No me cuentas tú nada? Bueno, ya veis que puedo saltar. Me puedo agachar. Pero esta brujilla no me dice nada. ¿Qué me... ¿Qué hago o qué? ¿No me cuentas nada? Pues me voy. Bueno. Voy a seguir un poquito hasta que me maten. Pero ya veis que esto es todo, ¿eh? El Zelda de 1986. ¡Hala, más enemigos! ¡Uy! Este es más poderoso. ¡He muerto! ¡Adiós, chicos! ¡Hasta otro vídeo!